El doctor Nicolás Barrenechea, ahora vamos a oír a Pablo Salomone, titular del Aras Cuatro Piedras, a quien es un gusto además. ¡Habla Salomone! Porque varias veces hemos procurado y sabemos que también los colegas lo han hecho y conversando con Milano decían, el Aras realmente tiene un perfil más bajo, y bueno, pero... ...de un montón de oportunidades más en las que escuchemos a Pablo Salomone. Adelante, Pablo. No, primero, digo, agradecer la oportunidad, no es algo que me haga sentir cómodo, eso lo quiero manifestar, no es, digo, en sí, que lo disfrute a esto. Sí, el compromiso y la amistad con Javier ya, digamos, y el compromiso con Ipica también, y con la actividad que uno está, digamos, desarrollando, desempeñando, nos obliga a estar acá. Mi visión, todo el mundo sabe, no soy un hombre de TUF, no tengo raíces turfísticas, me toca liderar y conducir un proyecto en el cual vivo, y vengo de una actividad comercial, y no puedo escaparme, digamos, de analizar este mercado, digo, ha continuado, pero ha continuado de una forma diferente, o sea, nosotros fuimos protagonistas de traer el primer Yatling y no logramos llenar el book del caballo. En cambio, hoy, la realidad actual es que tenemos caballos importantes que han venido en modalidad de Yatling, que han venido en modalidad de compra recientemente, y todos vienen con book lleno, y todos vienen con mayor cantidad de socios o un sindicato más amplio. Que creo que eso son señales muy positivas de que el mercado está recibiendo que los propietarios de emprendimientos, o sea, de crianza, están confiando en el mercado moderno, o sea, en el cual es muy costoso tener un padrillo si no le puedo dar cien yeguas, y compartir el padrillo ese es la única posibilidad que tengo de estar actualizado genéticamente, y a su vez ir a planteles más reducidos de madres de mayor calidad. Creo que esa es una señal muy positiva de lo que ha ocurrido hasta que todavía no se han visto los resultados, que van a dar un salto cualitativo, digamos, de lo que esto va a generar. Yo, por formación, digamos, comercial, creo que el mercado interno, acá hay dos mercados, uno es el mercado externo y otro es el mercado interno. El mercado interno, creo que Uruguay tiene una realidad que no nos vamos a escapar, en el cual hemos llegado a los precios tope, digamos, de productos nacionales para el mercado nacional. Entonces, obligatoriamente tenemos que creer en que la oportunidad está en agrandar el mercado, en ir a buscar un mercado. Yo sé que cuando uno habla de exportación acá, nos imaginamos a un invasor, nos imaginamos a deportistas ya realizados. Nosotros quizás, los criadores, también tenemos que poder pensar, por qué no, en exportación de productos a nivel regional, ver si se puede hacer algo o no. Esa es una forma de ver las cosas. Yo creo que el mercado sería, nosotros seríamos muy utópicos si queremos inducirle algo, si lo tenemos que interpretar lo que el mercado nos pide. Y esa es un poco la forma de encarar el negocio. Tenemos una realidad con condiciones para mí, cuando uno recorre regionalmente, lo que le falta a Brasil, lo que le falta a Argentina, es lo que Uruguay tiene. Y lo que nos falta a nosotros, quizás, es juntarnos. Pero más que para traer un padrillo, para traer, digamos, una yegua, o importar, simplemente para lograr eficiencia del propio resultado de nuestras ventas. Yo veo acá y analizo, esto lo voy a hablar en un tema muy personal, pero cuando analizo los números de nuestra actividad comercial, el propietario pone la mano en el bolsillo para sacar 100, para comprar un producto, y la caja del ARA suena por 65, 60. Hay un porcentaje muy importante ahí que se pierde en actores que no están relacionados al tour, que son actores gastronómicos, actores, digamos, que alquilan carpas, actores, imprentas que nos llevan a producir el catálogo más bonito y más con hojas satinadas. Y que eso es algo que se está perdiendo de eficiencia en el sector, de una fuga de capitales que tenemos en el sector, que nos llevaría, en una forma inmediata, copiando, digamos, lo que los mercados desarrollados han logrado, que es una venta única, a lograr una eficiencia sobre los propios números que genera este propio mercado. Y que el propietario pueda comprar lo que iba a comprar de una forma más barata, y que el criador reciba, digamos, dinero para poder invertir en genética. Creo que esas son las cosas que, cuando uno sueña en un mercado de exportador, es viable. Volver a exportar caballos es viable, pero creo que la recompensa tiene que estar, como dice Tavares, en el camino, y marcarnos, digamos, escalones, que uno pueda acceder y motivarse en todo ese camino. Que el objetivo es llegar a ser Irlanda, no lo dudo, pero Irlanda no nació de la noche a la mañana, y se encontró con un mercado que lo puso en un lugar de liderazgo. Yo creo que debe haber trabajado y debe haber tomado decisiones muy importantes para llegar a eso. Nosotros no podemos pretender ser Irlanda si no estamos dispuestos a juntarnos para tomar decisiones en lo inmediato, que nos puedan ayudar a lograr eficiencia sobre lo que tenemos. Esa es mi forma de ver hoy el mercado que tenemos hoy inmediato para el próximo año. Creo que lo más importante, que muchas veces provoca risa, muchas veces provoca una consulta que le hacen a uno, dice, ¿es rentable tu emprendimiento? Y yo creo que nosotros tenemos que luchar porque todos los emprendimientos que requieren inversión sean rentables. Y la eficiencia tiene que ser un objetivo. Y eso nos va a llevar a mejorar. Pero si nosotros, muchos actores están convencidos que tener un emprendimiento de crianza no es rentable, yo le diría, digo, no sigan, porque evidentemente van a generar una desmotivación. Desde el proyecto Ípico hay muchas opiniones que vamos a encontrar de criadores, propietarios, empresa privada organizando la actividad, el Estado, en el cual vamos a tener diferencias y vamos a tener coincidencias. Yo creo que acá el modelo está en reforzar las coincidencias porque cuando lo analizamos tenemos muchas más cosas en común que nos diferencien. Y muchas veces nos abocamos a diferenciarnos por lo que tenemos distinto y dejamos de ver lo que tenemos como una oportunidad común. Yo creo que si a mí me dicen hace 10 años, ¿pensás que Uruguay podría exportar caballos de enduro y competir en caballos de enduro ganando copas mundiales? Yo diría, no. El negocio del raíz de acá es un negocio de diversión de los gauchos, digo, que lo tienen. Y hoy ese modelo en el mismo país que nosotros estamos queriendo de repente llegar a escalones muy altos, nos pasó de largo y hoy se están exportando caballos de enduro, se está provocando una corriente turística, estamos ganando competencias a nivel mundial, llevando a los propios propietarios sus caballos al exterior a competir. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso, pero no ir a competir acá al lado? Si tenemos los grupos unos al lado. ¿Por qué no provocar un sistema de cooperación que nos permita a todos los actores beneficiarnos si gana un caballo uruguayo? Digo, ganando pruebas importantes del libro uno, me tomó uno quizás, digo, en los países vecinos. No podemos, ganan los caballos y están calificados para ir a, digamos, clasificados para ir al latino, y los propietarios no pueden encarar lo que significa ese desafío. Vamos a mandar caballos a correr a Argentina, el propietario llega en dos horas, el caballo llega en quince horas. Hay muchas cosas para mí que podemos, digo, unidos hacer mucho más que traer padrillos que es necesario, que traer yeguas, que conseguir préstamos, que nos ayudarían a mejorar, digamos, la posición que hoy tenemos, porque tenemos cosas que no tiene nadie, tenemos esa imagen de seriedad, tenemos una mano de obra calificada que todo el mundo hoy, cuando uno viaja, escasea la mano de obra calificada para trabajar con caballos. Tenemos profesionales que triunfan en el mundo, digo, con caballos de carrera, shockeys, veterinarios, entrenadores. Tenemos la credibilidad y no puede ser que lo que nos falta, que nos parece demasiado, que no es tanto, no lo podamos conseguir. Esa es mi percepción del negocio, digo, y creo que tiene que ser enfocado como un negocio sustentable, rentable, y que podamos convencer a cada uno que está dispuesto a invertir que viene a un lugar que va a recibir beneficios. Los beneficios los tenemos que encontrar entre todos, pero no en forma de los límites de este país. Y quizás no pueda subsistir tampoco individualmente en este mercado. Eso para mí es lo que tengo para decir, y ya muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Gracias.